Hácelo. Le esperan en el teatro, señor Zordaic. Gracias, señor. Shakespeare no es adecuado para tabernas, ni para patanes de taberna. ¡Jory, se queda aquí! ¿Qué pasa? Parece que hay riña. Mis disculpas, Sheriff. Ike y Finn han bebido un poco. Ya me he dado cuenta de que están algo alegres. Vamos, señor Zordaic, le acompaño al teatro. ¡Basta! Cuando se saca el revólver hay que matar. Sí, padre. Sí. ¡Basta!